Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo vídeo resumen. El pasado jueves el Banco Central Europeo despejó las dudas, décima subida consecutiva de tipos de interés, subida de 25 puntos básicos, situando los tipos en el 4,5%. Con este incremento se alcanzaron unos niveles, y cito textualmente, que mantenidos durante un periodo suficientemente largo, contribuirán de forma sustancial al pronto retorno de la inflación al objetivo. Por tanto, una de cal y una de arena, por un lado suben tipos, pero por otro lado, en el comunicado dejan entrever que, previsiblemente, van a mantener tipos durante un tiempo. Eso sí, sin atarse, porque, como siempre, dependerá de los datos que vayan saliendo. Respecto al programa de compras de activos, no ha habido ninguna modificación. Respecto a la inflación, han revisado ligeramente las previsiones al alza, sobre todo debido al repunto de la energía, esperando un 5,6% en 2023, un 3,2% en 2024, y un 2,1% en 2025. Respecto a las previsiones de crecimiento, las han revisado a la baja, la GAR no habrá de recesión, pero sí de crecimiento lento, más bien podríamos hablar de estancamiento, y es que ahora se espera para 2023 un 0,7% de crecimiento, para 2024 un 1%, y para 2025 un 1,5%. Ahora, de cara a esta semana que entra, pues también decir que viene bastante cargadita de referencias a nivel macro. Sin duda, la cita principal, el plato fuerte de la semana, va a venir el miércoles 20, y es que este día se va a producir la importante reunión de la FED. Ahora sí, respecto a la decisión sobre tipos de interés, vamos a ver esta herramienta que ya utilizamos otras veces, la CME FedWatch Tool, a través de la cual nos está otorgando un 98% de probabilidades de que la Reserva Federal mantenga tipos de interés. Por tanto, todo lo que no sea que Powell mantenga los tipos, pues sería bastante sorpresivo. Al día siguiente, el día 21 de septiembre, tanto el Banco Central Suizo como el británico van a comunicar decisión sobre tipos de interés, y después el viernes 22, pues vamos a tener varios datos de producción. Ahora sí, vamos a ver ya los gráficos, dos segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Como siempre, empezamos por el NASDAQ 100, índice tecnológico, que se encuentra un poco consolidando toda esta última gran subida previa. De momento, como hemos visto en vídeos anteriores, ni tan siquiera ha corregido el 38,2% de esta última gran subida, y tampoco pasaría nada porque lo hiciera. De hecho, me parecería bastante sano de cara a retomar unas subidas más sostenidas. Ahora, ¿qué niveles de soportes y resistencias habría que vigilar? Bueno, la primera zona de soportes sería los 14.557 y la directriz alcista principal, junto a la media de 200 sesiones. Primera zona de resistencia en los 15.610 aproximadamente, es decir, este máximo, y después la zona de máximos anuales en el entorno de los 15.932 puntos. Nos vamos a ver la situación del SP500, que también se encuentra consolidando un poquito las subidas anteriores. Tiene zona de resistencia entre los 4.548 y 4.541 puntos, esta zona de la que ya hablamos en vídeos anteriores. Y en cuanto a soportes, el primero estaría en el entorno de los 4.429, y después ya, bastante importante, esta zona de los 4.325, una zona que antes era resistencia, y aquí ya frenó, hasta en dos ocasiones, las caídas del precio. Si nos vamos al Dow Jones, continúa con los dos objetivos activados, por hombro cabeza, hombro invertido, y por segundo impulso alcista. El primero sería hacia la zona de los 36.980, y el segundo, más ambicioso, hacia la zona de los 37.360 puntos. Ahora bien, en el corto plazo también se encuentra consolidando, al igual que los otros índices. Tiene primera zona de resistencia, la que ya habíamos comentado, en este entorno de los 35.000 puntos. Aquí de nuevo se han frenado las subidas de esta semana. Y en cuanto a soportes, el primero importante sería la doble directriz, que viene uniendo mínimos. Después tendríamos la zona de la media, los 34.029, los 33.600, y niveles de 32.540 puntos. En cuanto al Russell 2000, vamos a comentar una semana más el nivel clave de medio-largo plazo, que sería en los 2033-2034, y es que en caso de superar esta zona, estaría activando una gran estructura de triple suelo. Para corto plazo, soporte importante en los 1.827 puntos. Ya si nos vamos a Europa, vamos a comenzar aquí por el DAX, índice alemán, que se encuentra consolidando, con zona de soporte relativamente importante de corto plazo, en los 15.456. Primera zona de resistencia, esta zona sombreada, en el entorno de los 16.090, después el hueco bajista, y la zona de máximos anuales, que pasarían por los 16.529 puntos. Nos vamos al Eurostox, que al igual que el DAX, en los últimos meses está teniendo un comportamiento lateral, está consolidando, por lo menos en tiempo, las fuertes subidas previas anteriores, y tendría primera zona de soporte, los 4.175, primera zona de resistencia, los 4.341 aproximadamente. Si nos vamos al IBEX, índice español, de momento está encontrando apoyo en la zona de la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente, esta sería la primera zona de soporte, junto a los 9.170, primera zona de resistencia, los 9.642, y niveles de 9.742 puntos. Nos vamos al CAC, índice francés, que al igual que otros índices europeos, en los últimos meses está teniendo un comportamiento lateral, en el corto plazo tiene resistencia, en los máximos de la vela del viernes, en los 7.435, primera zona de soporte, la zona de la media, después los 7.052, y muy importantes, los 6.792 puntos. Zona de resistencia importante, los 7.581. Si nos vamos al MIP, índice italiano, para medio y largo plazo, recordamos que tiene un gran objetivo, por segundo impulso alcista, hacia niveles de 33.900, y para corto plazo, vamos a ver niveles de soportes y resistencias, primer nivel de resistencia, los 29.129, y después ya, el entorno de máximos anuales, en la zona de los 29.757. Primera zona de soporte, la directriz que une mínimos, la media de 200, y los 27.566. Nos vamos a ver ahora, la situación del índice VIX, índice de volatilidad del SP500, donde está funcionando bastante bien, esta importantísima zona de soporte, de los 12.43 aproximadamente, desde aquí ha venido, el repunte de la volatilidad del viernes, lo cual ha favorecido, estas últimas caídas, por tanto, soporte importante esta zona, primer nivel de resistencia, la directriz con e máximos, después los 15.87, y la zona de la media de 200 sesiones, que está en fase descendente. En el apartado de acciones, vamos a ver varias que me habéis pedido, vamos a empezar por Cameco Corporation, ticker CCJ, una compañía que tenía activado, un objetivo por triángulo simétrico, roto al alza, el objetivo era, hacia la zona de los 41.32, aproximadamente, un objetivo que, ya habría cumplido, en la pasada sesión del viernes, ahora el precio ya se encuentra, un poquito alejado, de la zona de la media, de 200 sesiones, el RSI, empieza a estar, a niveles elevados, en concreto, a niveles de 81, eso no quiere decir, que no pueda seguir subiendo, pero, ahora ya hay que tener, más precaución, además, reduciendo el zoom, vemos que es una acción, bastante volátil, por tanto, después de esta gran, fuerte subida, tocaría empezar a ser, ya, un poquito más precavidos. Nos vamos a la siguiente, Ferrari, compañía que lo ha hecho, bastante bien, en los últimos años, y que últimamente, ha tenido fuertes subidas, tras haber hecho suelo, en esta zona, se superó este máximo, a partir de ahí, la media se giró al alza, y empezó a funcionar, de soporte, incluso se superó, la zona de máximos anteriores, esta zona que antes era resistencia, que ya funcionó de soporte, y ahora desde, el nivel de 300 euros, pues se encuentra consolidando, un poquito, tiene primera zona de soporte, los 275, y la zona de la media, primera zona de resistencia, los máximos de la vela del viernes, en los 288,80, después los 295,9, y los 300 euros, además, si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que, obviamente, la media de 200 sesiones en semanal, también está en fase ascendente, y también actuó perfectamente, de soporte, justo desde aquí, fue cuando realizó el suelo, y a partir de ahí, subidas importantes, ahora estamos un poquito alejados, de la media de 200 sesiones en semanal, se trataría de una acción, para vigilar en correcciones, ahora nos vamos a la siguiente, Fortinet, una compañía que me habéis pedido, y que no hace mucho tiempo, que había analizado, y es que aquí había dejado, un hueco bajista, bastante importante, decía, bueno, aquí hay que ser, bajo mi punto de vista, precavidos, porque este tipo de huecos, hacen bastante daño, y a pesar de que se trata, de una acción, bastante, bastante interesante, habría que esperar, a que el precio de sí, nos dé que se estabiliza, desde zona de sobreventa, hemos tenido un rebote, pero de momento, el rebote, se ha frenado, en la primera zona, de resistencia, zona de la media, de 200 sesiones, fue justo llegar hasta aquí, y plum, ahora tiene una primera zona, de soporte, en los 56 con 10, y después, bastante importante, la directriz alcista principal, por último, esta zona de los 42 con 61, nos vamos a la siguiente, Lowest Company, una compañía, que se encuentra, en tendencia alcista, pero que ha chocado, con una zona de resistencia, este entorno, de los 237 con 21, aquí era soporte, aquí ya funcionó, de resistencia, y de nuevo ha frenado, en julio, las subidas del precio, y también, en agosto, estas últimas subidas, dejando hasta aquí, una estructura de triple techo, aquí lo vemos, a partir de aquí, se perdió este mínimo, y caídas importantes, ahora tendríamos, una primera zona de soporte, en la media de 200 sesiones, y en este entorno, de la zona sombreada azul, en caso de perder estos niveles, la siguiente zona vigilar, sería, la directriz alcista principal, que viene uniendo mínimos, nos vamos a la siguiente, Marathon Digital, una compañía que avisó, de posibles subidas, primero, tras la superación, de esta directriz, dibujada en color rojo, posteriormente, te dibujó, una estructura de rectángulo, rompió por arriba, y a partir de ahí, subidas importantes, donde se frenaron estas subidas, en el entorno, de los 19,88, en el entorno, de esta importante, zona de resistencia, para los que digan, que el análisis técnico, no vale de nada, bajo mi punto de vista, aunque inviertas, en base a análisis fundamental, nunca está de más, ver el gráfico, de la compañía, bueno, pues a partir de ahí, caídas, inicialmente, la directriz, que venía uniendo mínimos, te funcionó de soporte, pero en la directriz, bajista principal, de nuevo, han resurgido, las ventas, viendo el gráfico, con poco zoom, obviamente, se trata de una acción, bastante, bastante volátil, que quizás, se puede aprovechar, en momentos puntuales, como por ejemplo, el que hemos visto, tras la aparición, de este rectángulo, pero donde hay que tener, siempre, bastante precaución, ahora, tendría una primera zona, de soporte, en los 8,47, después, en los 5,13, y por último, en los mínimos anuales, que pasarían, por los 3,11, primera zona de resistencia, la directriz, bajista principal, y los 13,92, nos vamos a New Moon Corporation, una compañía, que es minera de oro, que ya hemos visto, alguna vez, en el canal, la última vez, que la comentamos, fue con dotativo, aquí una estructura, de rectángulo, y a partir de ahí, subidas importantes, se trata de una acción, bastante volátil, ahora estaría, en una primera zona, de soporte, como es esta directriz, que viene uniendo mínimos, tendría primera zona, de resistencia, la zona de la media, los 45,45, los 52,22, y los 54,32, medio de 200 sesiones, bajando, mientras no te forme, alguna estructura clara, yo personalmente, no estaría, más allá de que está, en zona de soporte, desde aquí, tampoco sería raro, que viniese un rebote, pero vamos, creo que hay que exigirle, bastante más, para incorporar, a una compañía, en cartera, nos vamos a la siguiente, Qualcomm, una compañía, que empezaba a mejorar, su aspecto técnico, pero, tras perder esta directriz, que venía uniendo mínimos, y tras dejar, este hueco bajista, empezaba a dar, de nuevo, señales, un tanto preocupantes, a partir de ahí, caídas, ahora la media, está actuando, de resistencia, y aquí, el nivel clave, de medio o largo plazo, está bastante claro, el nivel clave, a superar, serían los, 137,16, ¿por qué? porque en caso, de superar esta zona, estaría activando, una estructura, de doble suelo, cuyo objetivo, en caso de activarse, sería, hacia la zona, de los, 173,20, aproximadamente, ojo, repito, esta estructura, solo se activaría, en caso de superar, los, 137,16, en caso de superar, esta zona, de momento, lo único que hizo el precio, fue apoyarse, en el soporte, de los, 99,27, esta sería, una zona, de soporte, importante, en el valor, soporte intermedio, en los, 105,51, nos vamos a la siguiente, Salesforce, una compañía, que tuvo un rebote, importante, desde la zona, de los, 126,34, pero con este rebote, de momento, no ha conseguido, superar, la importante zona, de resistencia, del 61,8%, de lo que llevaba, de caída, desde esta zona, sombrada amarilla, han surgido, de nuevo, las ventas, por tanto, primera zona, de resistencia, los, 238,22, zona de resistencia, intermedia, los, 228,79, primera zona, de soporte, la media, y después, los, 220, dólares, ahora, si medimos, esta última subida, como un posible, primer impulso, Fibonacci, sería importante, no perder, el 61,8, que pasaría, por niveles, de, 169,8, de momento, la corrección, no ha llegado, ni tan siquiera, al 38,2%, de lo que llevaba, de subida, si continúa, la consolidación, y aquí, te dibujo, alguna estructura, pues sería, una posible, acción a vigilar, nos vamos, a la siguiente, que habéis pedido, Uranium Energy, compañía, muy, muy volátil, y compañía, que ha tenido, fortísimas subidas, últimamente, cuando te aviso, de las subidas, tras la superación, primero, de esta zona, de resistencia, aquí, te dibujo, una especie, de doble suelo, aquí, tras esta pequeña corrección, te dejó, una vela bastante interesante, y a partir de ahí, subidas fuertes, con estas subidas, el RSI, ya está en niveles, importantes, de 84, el precio, está bastante alejado, de la media, por lo que, ahora mismo, no está, especialmente interesante, puede seguir subiendo, obviamente, claro que puede seguir subiendo, pero, no tenemos, un soporte, importante, cercano, donde salirnos, en caso de que nos salga mal, la estrategia, nos vamos a la siguiente, Watsco, compañía, que los últimos años, lo ha hecho bastante bien, y donde aquí, yo empezaría a vigilar, una posible estructura, de canal ascendente, desde esta parte alta, del canal, aquí te dibujo, una estructura, de doble techo, a partir de ahí, caídas a la zona de la media, en primera instancia, funcionó de soporte, por tanto, zona de la media, sería la primera zona, de soporte, junto a los 337,58, después tendríamos, los 313, y muy importante, esta zona sombreada azul, en el entorno, de los 295, nos vamos a la siguiente, zoom vídeo, nuevamente, me habéis pedido, una compañía, bastante, bastante volátil, fíjate, que marcó máximos, en el entorno, de los 588, en el año 2020, y ahora estamos, cotizando a niveles, de 71, por tanto, caídas, bastante importantes, y ahora mismo, la situación, es bastante compleja, aquí había activado, una especie, de estructura, de triángulo simétrico, roto al alza, pero también, te comentaba, que no lo iba a tener, nada fácil, porque tenía, importantes resistencias, por el camino, la directriz bajista, que venía uniendo máximos, fíjate, que desde aquí, vino una corrección, volvió de nuevo, a testear la zona, y de nuevo, desde ahí, han venido caídas, además, la media de 200 sesiones, no se había girado al alza, por tanto, a pesar de tener este objetivo, tenía bastantes reservas, por cierto, objetivo, que habría que anular, porque aquí, el soporte clave, estaba en los 64,33, y este soporte, fue perforado, al menos intradía, fíjate, que fue perforar, este soporte, y a partir de ahí, recuperación importante, ahora, el nuevo soporte, estaría, en el entorno, de los 63,59, soporte intermedio, en la zona de la media, en cuanto a resistencias, la primera, estaría, en el entorno, de los 75,91, después, los 85,13, y los 89,67, en el apartado, de divisas, tenemos aquí, el gráfico, del euro dólar, donde la semana pasada, decíamos, que la media, de 200 sesiones, en gráfico diario, estaba actuando, de resistencia, lo cual, era preocupante, para el euro, bien, pues esta semana, han continuado, las caídas, pero de momento, se han frenado, en esta importante, zona de soporte, zona de los 106,32, esta sería, la primera zona, de soporte, primera zona, de resistencia, el entorno, de los 107,70, esta zona, que antes era soporte, y aquí ya frenó, esta subida del precio, si perde, los 106,32, el siguiente nivel, a vigilar importante, estaría, en el entorno, de los 105,16, respecto al oro, tenemos aquí el gráfico, con primera zona, de resistencia, la zona de la media, y después ya niveles, de 1987, primera zona, de soporte, los 1900, los 1884, y ya muy alejado, el entorno, de los 1804, respecto a la plata, esta semana, ha reaccionado, desde la directriz, alcista principal, que viene uniendo mínimos, esta sería, la primera zona, de soporte, junto a los 22,11, primera zona, de resistencia, la media, los 24,50, y la directriz, bajista principal, respecto al petróleo, Bren, tenemos aquí, gráfico diario, gráfico que, refleja una tendencia, alcista, desde que te activo aquí, una estructura, de rectángulo, que avisamos en el canal, y además, si nos vamos, a un gráfico horario, la semana pasada, te proponía vigilar, esta posible estructura, te comentaba, que estaba desarrollando, un movimiento lateral, y que había que vigilar, por donde rompía, para proyectar el objetivo, finalmente, rompió por arriba, y el objetivo, estaría más que cumplido, de cara a esta semana, yo vigilaría, como zona de soporte, esta directriz, que viene uniendo mínimos, y después de niveles, de 92,71, primera zona de resistencia, los máximos, de esta semana, en el entorno, de los 94,64, suscríbete al canal, si te ha aportado valor, toda esta información, y no te olvides, de activar la campana, para no perderte, ningún contenido, un saludo, mucha precaución, y buenas inversiones.